Las vampiras de mi tierra No tienen ombligo Las vampiras de mi tierra No tienen ombligo Remueven la cadera Como remolino Si usted quiere estar con él Pasar lo divino Pasele la mano A ver si tiene ombligo Porque si no lo quiero Te deja sin sentido Se te pega del cuello Te deja sin sentido Se te pega del cuello Te deja sin sentido Yo la tiro Yo la tiro Yo la tiro Pa' mi hoyo Estábamos sedientos Cuatro vampiritos Estábamos sedientos Cuatro vampiritos Y vimos esas mujeres Lavando en el río Y vimos esas mujeres Lavando en el río Y si no es parte mal Para beber su vino Quisimos echarle mano Para beber su vino Y se nos desvalaron Como pececitos Y se nos desvalaron Como pececitos Yo la tiro Yo la tiro Yo la tiro A mi rollo Yo la tiro Yo la tiro Yo la tiro A mi rollo Yo la tiro Yo la tiro Yo la tiro A mi rollo Yo la tiro Yo la tiro Yo la tiro A mi rollo Las vampiras de mi tierra no tienen ombligo Las vampiras de mi tierra no tienen ombligo Remueven la cadera como remolino Remueven la cadera como remolino Si usted quiere estar con él, pasarlo divino Pásale la mano a ver si tiene ombligo Porque si no lo quiero, te pega sin sentido Se te pega en el cuello, te deja sin sentido Yo la tiro, yo la tiro, yo la tiro a mi hoyo Yo la tiro, yo la tiro, yo la tiro a mi hoyo Yo la tiro, yo la tiro, yo la tiro a mi hoyo Yo la tiro, yo la tiro, yo la tiro pa' mi hoyo Eh, 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 pa' mi hoyo Pa' mi hoyo Pa' mi hoyo Pa' mi hoyo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!